Sin embargo, los analistas internacionales o algunos no descartan efectivamente que haya o que exista la posibilidad de que Trump decida, más allá de que no lo tiene pensado en este momento, que decida algún tipo de intervención, una suerte de intervención que no se ha descartado rotundamente por parte del gobierno de Estados Unidos en las últimas horas. Muchos lo que aseguran es que Trump se jugaba todo a que efectivamente la presencia de Juan Guaidó y la autopostulación de Juan Guaidó, no es autopostulación, en definitiva es lo que decidió la asamblea del presidente encargado, pusiera fin al régimen de Maduro. Esto no pasó y ha habido varias instancias que para Trump imaginaba que tendrían otro final y efectivamente no lo tuvo. En las últimas horas vamos a hablar de esto, de esto que tenemos acá, de este hombre que se llama Elliot Abrams. ¿De quién se trata? ¿Quién es este abogado y político republicano que tiene 71 años? Es la persona en la cual Trump confiaba para entablar una negociación, una conversación y una salida definitiva para el régimen de Maduro. Es el hombre que está negociando y está llevando a cabo la negociación. Algo se conoce, otras cosas no. ¿Qué dijo este hombre a propósito de Elliot Abrams? ¿Qué dijo Mike Pompeo en definitiva? Es el secretario de Estado, Mike Pompeo. Es una figura determinante en el gobierno de Donald Trump. Ayudará al pueblo venezolano a restaurar la democracia y la prosperidad. Fue lo que dijo Pompeo. Las agencias de noticias Venezuela que dijo, es el mismo que ejecutó el golpe de Estado de 2002 contra Chávez. Atención a esto, estamos hablando de esta persona, Elliot Abrams. Fue asistente de Bush y supervisó la política de Estados Unidos en Medio Oriente. Un hombre que decimos, 71 años, republicano y tiene una larga trayectoria en la política, en muchos casos, en muchas situaciones de mucha hostilidad para el gobierno de Estados Unidos. Fue uno de los que propuso la invasión a Irak. Cuando recién Trump decía, no sabemos o no puedo contar, no puedo aventurar lo que puede pasar en las próximas horas. Hay que pensar por qué, qué antecedentes tiene este hombre que hoy está, de alguna manera, decidiendo por Trump en ese lugar. ¿Será Trump el que va a tomar, en definitiva, la última opción? Este hombre es el que está encargado del asunto Venezuela. También fue parte del gobierno de Ronald Reagan. Condenado por esconder información al Congreso y después indultado por Bush. Lo que decíamos recién, a nivel diplomático, ¿qué pasa? Independientemente de la figura de Elliot Abrams, que es una figura en este momento fundamental allí, en territorio, y pensando qué va a decidir el gobierno de Estados Unidos con respecto a Venezuela, la semana que viene, entre lunes y martes, habrá una reunión entre Mike Pompeo, secretario de Estados Unidos, y su par de Rusia, Sergei Lavrov. Esto será en Finlandia. Ya se aseguró que la situación de Venezuela y el tema Venezuela va a estar en agenda. A partir de allí, ¿saldrá una negociación, un consenso respecto de qué hacer con el régimen de Nicolás Maduro o no? ¿O será Estados Unidos el que, contrariamente a lo que quieren muchos, incluso los, o muchos venezolanos, que están en contra de Maduro, decida intervenir militarmente? Está por ver si son horas decisivas, determinantes, tal como lo dijo el propio Trump, en un país que está absolutamente golpeado y castigado en los últimos años.